Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por ser en programa, ¿eh? Bueno, le agradezco que se hayan acercado con todo este lío de gente que había, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Cuidado, cuidado atrás, ¿vos? Señor Parrilla, ¿qué le gustaría ser cien veces? Eh, hacer cien veces trabajar con Ricky Maravilla. Lo dijiste. Y me dijiste que no lo decís, lo dije. Y además hacer otras cosas. ¿Cómo qué? Juliado. Sin palabras. ¿Qué palabra? Susito, ¿qué cosa haría cien veces? Ser feliz. ¿Cien veces? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es eso, muy pica, güey. Ser feliz. Ser feliz. Susito quiere ser feliz, Mario. Dale vos. Bueno, qué va, recién fue el... Bueno, hay más gente que vamos a estar dando vueltas por ahí preguntándole qué harían cien veces. Todavía queda una hora de este programa, el programa número 100 de la TV Ataca. Que está, lo veo bien acompañado, ¿eh? Guillermo Andino y Pata Villanueva, mirá con quién estoy. ¿Qué tal? Las dos caras de la verdad. ¿Quién miente acá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, no, me deseo. Te agradezco mucho. Igualmente, feliz cumpleaños. No, no, no. Ya pasamos el barrio de noticiero a soltarte un poquito. ¿Y María dónde está? María está estudiando en la escuela Villanueva. Y la Rueda ya te dejó de... No, no, no. De nuevo te va a matar. Le mando, le mando un saludo. ¿Cómo está? Te voy a que yo te sentí en el Conex. A ver si lo pasan bien. Nos dejamos a Guillermo con Pata, que no vamos a perder el tiempo. Y agarran y a Pata que lo van a matar. Acabo de destruir un matrimonio. No, 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 no. Perfecto. Seguimos, seguimos. De los que vienen ahora son las respuestas de los hombres que pasaron por la entrevista. Bueno, yo siguiendo la línea de Pata, no solo me casaría 100 veces, sino que multiplicaría 100% para poder hacer de esa multiplicación 100 veces más el amor con mi marido. Una enamorada, una enamorada exuberante. Juan, ¿vos? Qué ternura, Leo, qué ternura. Miren con quién estamos. Carmen Yassalde nos trajo una torta de regalo una semana antes. Carmen, mostrá por favor cómo viniste. Por favor. Sí, allá. ¡Vale, Carmen! Qué gracioso, Carmen. No nos hagas esto, estamos en vivo, por favor. Carmen, ¿qué cosa te utiliza 100 veces? Bueno, si tuvieran una pareja al lado, yo lo besaría 100 veces con todo mi amor. Eh, probamos, probamos. Pero lo te reemplazo por mi hijo. ¿Qué va a ser, Juan? ¿Qué va a ser? Estamos con Daniel Dátola. ¿Qué tal, Salam? 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 ¿Cómo un reclamo? Que pase al fondo, después le vamos a dar algo. ¿Pasa al fondo, en serio? Algo hay. Algo hay. No sé, es un reloj, pero... Algo va a arreglar. Algo va a arreglar. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por haber venido. Por favor, gracias. ¿Vos cómo estás bien? Bien, muy bien. Yo también quiero hacer un reclamo. A mí no me deben un reloj, pero un llavero sí. Un llavero. Toma, te amo el llavero de Charro y la TV Atacua. Para vos. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias, estamos. Gracias, gracias. Mario, la temperatura avanza acá, ¿eh? La temperatura. Mira cómo se está poniendo este programa. Mira cómo se está poniendo este programa. Mira, mira. Mira, mira, mira. Pero Ana Costa trae lo suyo también. Levantá y guarda. Les voy a regalar el llavero de la TV Ataca simbólicamente. No, gracias. Te daría un beso acá. En la mejilla, vos te daría un beso. No. En la mejilla. Bueno, gracias. Te la sirvito a ver con Pilavo de Deportes. No, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. A mí no me dan un beso. ¿Cómo hablar? Dile un beso a Pizu, por favor. Acá. Acá, en el cogote, en el cogote. Pica. Y fíjate, si no pica. ¿Cómo voy a picar? Guarda, guarda. Es medio pica nunca, guarda. Cuidado, guarda. Vamos al combinado de Deportes. Pipo, vamos a ver. Uno, dos, tres, coge. Vamos. Ahora, a ver que va el Papa a pegarte. Baja el tonito. Síguela arriba. El tonito, ¿eh? Baja el tonito porque cobra. El tonito que te da. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los mejores móviles truchos. Los mejores móviles truchos. Un compilado de móviles truchos. ¿Qué compilado? El tonito toca los pericos, veamos. A ver. Hola. Hola. Sí, Bertolini. Sí. ¿Cómo le...